...trabajar. Creo conveniente resaltar la importancia de la labor periodística. Realmente es una profesión muy abnegada, que precisa de muchas horas de trabajo. Espero y valentía porque un buen periodista debe ser neutral, defensor de la verdad a toda cuesta. Pero bueno, nosotros no les vamos a dictar cátedra. Cómo debe ser un buen periodista si no solo queremos visitarles por el valioso aporte que prestan a la sociedad. Son ustedes dignos de nuestro respeto, admiración y confianza. Queridos amigos, por lo que esperamos que por intermedio de todos ustedes se fortalezcan cada día más los estrechos vínculos que unen a nuestros dos países y pueblos desde hace casi 57 años.